...y escaparon, está fuera de peligro. La denuncia ha sido erradicada hace minutos en la Comisaría 18, aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Es el subsecretario de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es Javier Bouhán. No se resistió al intento de robo, pero igualmente le pegaron un tiro en la pierna y escaparon los delincuentes. Iban en moto, trataron de robarlo en la puerta de su casa en San Cristóbal, aquí en la capital federal. Está fuera de peligro por suerte, pero ha sido baleado.